¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, eres uno de los posibles alumnos de la prepa abierta, que cada fin de semana imparten cursos en el Paseo Verde. Así lo expresó Clemente Escalante Alcocer, director general de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, al invitar a los vecinos del Parque Lineal y a todos los ciudadanos a aprovechar esta opción y cursar sus estudios de nivel medio superior. Señaló que bajo esta modalidad se tiene la oportunidad de culminar los estudios de bachillerato en 18 meses al aprobar 33 asignaturas, asistiendo a las asesorías para cada asignatura un día del fin de la semana por tres horas. Los cursos e inscripciones son los sábados de 10.30 de la mañana a 1.30 de la tarde y de 3.30 de la tarde a 6.30 de la tarde, en tanto que los domingos de 10.30 a 1.30 en la unidad de servicio 5, ubicada en la calle 28, entre 35 y 37 de Juan Pablo II. El Instituto Nacional, el INE, dará a conocer hoy el segundo escenario de redistrictación electoral local para Yucatán, mismo que podrá objetar los partidos políticos, como sucedió con la primera etapa. El secretario de Asuntos Electorales del Comité Directivo Estatal del PRI, Gaspar Alemany Ortiz, dijo ayer que están dialogando con otros partidos políticos con la intención de impulsar una propuesta para modificar la integración del nuevo distrito con sede en el interior del estado, que aglutina en una misma demarcación a los municipios de Peto, Quintana Roo y Tunún, y que presentaría problemas en los tiempos de traslados y recorridos. Y Empresa Yucateca, reconocida a nivel nacional por su impulso a la mujer en la industria de las tecnologías, la organización yucateca National Soft, dedicada al desarrollo de software, fue reconocida entre las 100 mejores empresas de México para trabajar. Además, obtuvo el reconocimiento de la categoría Equidad de Género, con más del 40% de capital humano formado por mujeres, destacadas en distintas áreas, en especial en jefaturas estratégicas para el funcionamiento y expansión. National Soft recibió el reconocimiento este viernes 12, en una ceremonia donde se revelará su lugar en el ranking nacional del centenar de empresas clasificadas con este distintivo. Y la Iglesia Católica lanza un llamado ante la gravedad del incremento en el número de suicidios en la entidad. La Iglesia Católica no puede mantenerse pasiva, por ello exhorta a la sociedad a colaborar y buscar soluciones a esta problemática, expresó el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega. La Iglesia Católica señaló que se debe trabajar sin hacer distinción de credos ni afinidades políticas, ya que el suicidio es un problema que involucra a todos los sectores. Monseñor Rodríguez Vega indicó que se requiere del esfuerzo común, aunque el primer escalón de prevención les corresponde a los propios padres de familia. Deben estar más cercanos con ellos, con los jóvenes, que se preocupan por saber dónde andan, con quiénes están y saber lo que están viviendo. El prelado dijo que situaciones como el alcoholismo o la drogadicción pueden ser detonantes para esta decisión fatal, por lo que se debe ver como un problema que afecta a la sociedad entera. Y las autoridades sanitarias alertaron acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Son cada vez más frecuentes entre los jóvenes yucatecos. Sin embargo, la gran mayoría prefieren atender sus padecimientos con médicos privados. Lo anterior dificulta llegar a un aproximado de número de jóvenes con alguna enfermedad de transmisión sexual en el estado. Sin embargo, estudios revelan que uno de cada cuatro menores de 18 años padece o ha padecido alguna infección de este tipo. El sexo sin protección es una práctica común entre la juventud yucateca, especialmente entre quienes sufren de algún tipo de cuadro depresivo. Las relaciones sexuales con riesgo son de manera de autolesionarse y es comparable con los cortes de piel, el scutting, la anorexia, la automedicación y la bulimia. Otras prácticas dañinas que tienen como objetivo llamar la atención. Y esas son nuestras notas locales. Vamos contigo, Fer. Gracias, en seguridad. En primer término, le comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió la solicitud para revisar la prisión domiciliaria de Elba Ester Bordillo, según informa Marco Antonio del Toro. El abogado de la exligereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación explica que se ha librado una batalla campal para conseguir la prisión domiciliaria y hasta el momento no ha habido ningún avance. Sin embargo, el abogado considera que las causas penales en contra de la señora Bordillo se desvanecen por sí mismas, aunque es claro, pues no está en su papel. Seguramente esa es la visión que le corresponde. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, fue exonerado de peculado y daños patrimoniales tras una audiencia en Monterrey. Sin embargo, el exfuncionario fue vinculado a proceso por el ejercicio indebido de funciones por los apoyos que otorgó a la empresa Kia Motors. Por tanto, la Fiscalía del Estado tiene un plazo de tres meses para que concluya la investigación, mismo que vence el 9 de noviembre. Autoridades de Protección Civil confirman que hasta el momento el paso de la tormenta ERR por nuestro país deja 50 personas muertes. Detallan que la entidad con mayor número de decesos es Puebla, con 36, seguida por Hidalgo y Veracruz, con 1 y 13 muertes respectivamente. Efectivamente, las autoridades no descartan que el número de muertos podría aumentar, ya que continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas dañadas. En otro tenor de cosas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, dijo que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, les aseguró que el conflicto con la CENTE está cerca de resolverse por la vía del diálogo. Agregó que pidieron al gobierno que utilice todas sus facultades para restablecer el Estado de Derecho, incluso el uso de la fuerza pública para evitar bloqueos. Explicó que las protestas de la CENTE ponen en riesgo 2 millones de empleos y esto no es cosa menor. Finalmente, el empresario Ricardo Pierdán niega que los impuestos del departamento que la primera dama, Angélica Rivera, posee en el exclusivo complejo Ocean Tower One, ubicado al sur de Miami, Florida. Sin embargo, reconoce que es dueño de un departamento en ese conjunto habitacional con el número 404, mismo que en algunas ocasiones ha prestado a la familia presidencial, pero no se hace cargo de los gastos del departamento 304, propiedad de la primera dama. El empresario admite que conoce al presidente Enrique Peña Nieto desde hace varios años, cuando ambos eran alumnos en la Universidad Panamericana. Relaciones de alto nivel. Pues bien, cuando hay de ver, está muy concentrado sobre que tenemos 20. ¿Qué es lo que quieres, mi querido Fernando? ¿Dónde estás? Un charro de tu ronco pecho. Ahora sí, de ronco pecho, ¿verdad? El radar alternativo de hoy, miércoles 10, es 10 hoy, ¿verdad? 10 de agosto. De agosto. Hay muchos que hacen su agosto también, ¿no? Cualquier mes del año es bueno. Lo hemos titulado Las primeras damas. Ahí está. La primera dama de México, en relación a esto último que acabo de leer, es el título de la anfitriona de Los Pinos. La posición es tradicionalmente ocupado por la esposa del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero, en ocasiones, el título se le ha aplicado a las mujeres que fueron esposas del mandatario, como cuando éste era soltero o viudo, o cuando, por alguna circunstancia, la cónyuge del presidente no pudo realizar las tareas correspondientes a las de primera dama, como llegaría a suceder en el siglo XX. Este no es el cargo de elección, no es un cargo de elección. No tiene funciones establecidas y no recibe sueldo. Es ahí, escuchen ustedes, no recibe sueldo. Pese a ello, perdón, la primera dama de México asiste a ceremonias oficiales y funciones del Estado. Cuando salen de gira con los reyes, los príncipes, los duques. Ya sea con o sin representación del presidente, porque también es sabido de que mandan a la primera dama a la toma de protesta de alguna presidenta de Latinoamérica o cualquier otra. El caso que yo guardo en la memoria fue cuando don Vicente Fox envió a Martita, creo que a Chile, cuando a Michelle Bachelet toma posición de la presidencia de ese país. Pues ellas asisten a ceremonias oficiales y funciones del Estado, ya sea con o sin representación del presidente. Generalmente la primera dama no tiene empleo mientras ejerce como tal. O sea, no hay golpe de suela. La oficina de la primera dama también se encarga de los acontecimientos sociales y ceremoniales. Y recordemos, por ejemplo, sobreviven a la actualidad cinco ex primeras damas. Paloma Cordero, esposa de Miguel de la Madrid. Cecilia Ocelli, ex esposa de Carlos Salinas. Nilda Velasco, Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo. Marta Zagún, esposa de Vicente Fox, porque finalmente lo exoneraron por la iglesia, porque eran casados por la iglesia, y se casan. Martita se casa con Vicente Fox. Y Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón y Nojosa. En este caso, la sexta viene siendo la que está en funciones, Angélica Rivera. Las primeras damas de México y su paso por la residencia oficial de Los Pinos en los últimos 40 años, recuerda la coyuntura histórica que le tocó vivir a cada una de ellas, al lado de sus esposos, así como su participación en la promoción y desarrollo de la cultura y apoyo a la sociedad y a la infancia en lo particular. Y aquí tengo a mi lado un pequeño escrito, que no lo traigo yo preparado, pero se los voy a comentar, en donde, en el caso del expresidente Miguel Alemán Valdés, se dice que tuvo un romance con María Félix, la diva del cine mexicano. Que estaba en su apogeo. Estaba en su apogeo, era una mujer muy bella, y Miguel Alemán andaba ahí de Cuscula con aquella. También podemos recordar a otro que se hizo, no sé, para aparecer un poquito hombrecito, Ebrard Casabón con Mariana Prax. ¿Recuerdas tú? Santiago Crill con Edith González. Y así podemos ir viendo que los políticos siempre tienen esa costumbre de acercarse al celuloide, ¿no? Ya que lo mencionas, la migresa. Bien, ahí te va. También estuvo. En la época de López Mateos, su esposa Eva Sámano, su hija Evita, ella era Eva Sámano Bishop, un apellido así medio raro. Esto fue hace bastantes años. Y a López Mateos se le vinculó con la ex tercer lugar del Miss Universo, Ana Berta Lepe. Ana Berta Lepe era una mujer muy bella, muy hermosa, y sin embargo se le vinculó con el presidente López Mateos, que le decían López Paseos, porque todo el tiempo ya nunca estuvo ni en Los Pinos, ni en el Palacio Nacional. En la época de Gustavo Díaz Ordaz, su esposa en Guadalupe, Borja Osorno, tuvo un affair directo con Irma Serrano, Chiapaneca la Tigresa, y ella escribió un libro, hoy mismo lo recordamos, que se llamó A Calzón Amarrado. En 1976, 70-76, Luis Echeverría Álvarez, su esposa María Esther Zuno Arce, ella de plano se dedicó, ella no quiso ser la primera dama, sino que era la compañera. La compañera María Esther. Él no era la primera dama, así era el trato que se le daba, y acuérdate que le pusieron hasta un lugar donde en San Jerónimo, en Molise, le decían las palomas, donde daban clases de folclor y toda la cosa. ¿Folclórica la señora, por cierto? Muy folclórica, y él siempre vestía folclórico. Y en las recepciones en Palacio Nacional se daba agua de chía, horchata y toda clase, nunca un licor. Bien, ahí pues era el estilo, ¿no? En el periodo 76-82, José López Portillo tuvo nada menos y nada más que a la tremenda Carmen Romano Noick. Ella, pues también tenía sus aferros, y aquel andaba de cúrculo con Uri Geller, que doblaba cucharas. Y López Portillo andaba muy de romance y de manita sudada, con Rosaluz Alegría. Y finalmente ya con Marta Asimovich, alias Sasha Montenegro. Tú sí te acuerdas. Uri Geller le decían el abogado del diablo. Era así, era el apodo que tenía en los pinos. En la época de Miguel de la Madrid, en el 80, 82, 88, su esposa Paloma Cordero Tapia, Paloma de ella Margarita Cordero Tapia, era austera ama de casa, no se metía en nada. Ella cocinaba en los pinos. Ella era la ama de casa, de su marido y de su familia y de sus hijos y de Enriquito y todos los demás. En la época de don Carlos Salinas de Gortari, el innombrable Cecilia Ocelli era su esposa. Y se divorcia de ella al término del sexenio y se casa con Ana Paula Gerard. En el 94-2000, Ernesto Zedillo Ponce de León, él estaba casado con Hilda Patricia Velasco. Y él, a través de... no se sabe exactamente si se siguieron como familia, pero ellos tenían una casa modesta en un fraccionamiento del Distrito Federal y vivían indistintamente un tiempo en los pinos y otro tiempo en la casa que ellos habían comprado. Una casa chica, una casa modesta. Decía que la señora era muy procliva a las bebidas espirituosas. Sí, eso era una cosa que se dijo bastante y muy amigo de nuestro gran ilustre en el cielo este, Pepe Toraya. Porque estudiaron juntos una maestría, Hilda Patricia y Pepe. Luego viene nada más y nada menos que Fox, Vicente Fox Quesada, en el periodo de 2006, y Marta Zagún de Bibriesca se divorcia, se separa de su marido y se van a dar de besitos ante el Papa en el Vaticano. Pero qué cosa de Martita, ¿verdad? Ella ejerció el poder y además sus hijos ejercieron la lana. Se clavaron más que lo que tenían, o sea, se volvieron más ricos de lo que eran. Pues acuérdate que les vendieron casas de linfonavida a mil pesos y ellos las remataron, miles de casas. En la época de Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Ester Zabala Gómez del Campo, su esposa, ahora la señora quiere volver, pero lo que se llevó, ¿no? Este, a Los Pinos, ya quiere ser presidenta. Y actualmente Peña Nieto, Angélica Rivera Hurtado, sus casitas y ahora le dicen la ley de propiedades. Todo esto es lo que nosotros hemos estado recopilando brevemente, pero pues yo creo que mejor se lo dejo sobre la mesa. Y pero hay una cosa, si Margarita agarra a la presidencia de la República, ¿quién sería el primer dame? ¿Señor de Margarita con ella o qué? A seguir chupando, ¿no? ¿Cómo se le diría? La barra de Los Pinos, habría que resurgirla. ¿El primer caballero? Pues si la lógica sirve para algo, te diría que sí. Bueno, es que nunca ha habido una presidenta de la República. Pero siempre hay una primera. Oye, ¿y si de repente gana Ivonne Ortega? No habrá primer caballero. No sé si oficialmente haya un primer caballero. ¿Tú sabes algo, poeta? Soy ser uno con dos. No me pongas en ese enfrente. A ver, voz del pueblo. No, que a los políticos les gustan mucho las mujeres del espectáculo. También tenemos al gobernador de Chiapas, al presidente del PAN, que también su esposa perteneció a un grupo de chicas llamadas jeans. Es así como que se juntan, les gusta esos... El celuloide. El celuloide, así es. Y me llamó mucho la atención, espero que no, me llamó también mucho la atención que la primera dama no tiene un sueldo, sin embargo, sí depende de ella. Ah, entonces te fijaste, fíjate que él se fija en otras cosas. Te fijaste en lo del sueldo, es que las mujeres son así. Claro que sí. No tiene un sueldo, no tiene un sueldo, tiene una oficina como primera dama y aparte de todo es representante del DIF. Es presidenta del DIF, más se supone que el DIF tiene un director o directora, que es quien lo hace a operar. Bueno, bueno, estoy de acuerdo, pero ella da la cara humanísticamente, por así decirlo así, es una figura bonita dentro de esa dependencia, podríamos llamarle así, ¿no? Entonces, ella tiene un trabajo, y un trabajo que no se le está reconociendo, independientemente de que sí haga un buen trabajo o un malo, habría que también legislar. Yo quería puntualizar este asunto de las primeras damas, hoy está en boga esta situación, por lo del departamento este que apareció en Miami, ¿no?, de dos millones y medio de pesos, de dólares, y del contubernio que pudiera existir con algún constructor, desgraciadamente, primero lo de la Casa Blanca con el Grupo IGA, y ahorita este con otro constructor, que por cierto, pues ha tenido ciertas ventajas de tipo constructivo, ¿no?, a través del gobierno. Son verdaderos filetes. Eso se dice. No quiero decir que los políticos sean santos, ni voy a defender a campo y a espada la presidencia de la República, pero también a veces son rumores que salen de los opositores. A mí me dicen que, por ejemplo, tú eres casi dueño del balneario de... Mira, mi estimado, tú hazme la buena y lo que digan es lo de mí. Pero que sea el efectivo. Bueno, pues también se dice que fue un departamento prestado. Sí, es un departamento. Tengo entendido que ella tiene una propiedad y aparte hay otro departamento que es... Sí, y ahora hoy, el día de hoy, se deslindó el constructor diciendo de que él no ha vendido ese departamento, que se lo prestan porque tiene amistades que van y le... Es más, ni siquiera ocupa ese lugar. Porque bueno, ¿no han ido a algún lado, a la playa, tal vez? ¿Me presta tu casa? ¿Me prestó? Pero yo creo que si estás en la presidencia... Cuídalo, cuida las formalidades. No quiere decir que no tengas amistades, pero voy a pagarme mis vacaciones sin hacer ruido de que yo esté en amistad con alguna constructora que es beneficiada en algún proyecto federal. O sea, hay que cuidar todas esas cosas. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Los abuelos. Yo creo que sí. Bueno, pues la verdad, probablemente salga a reducir. Entiendo también que las relaciones y las amistades de personas como Félica Rivera o alguien que llega a ser presidente de la República, pues son de nivel más allá de lo que nos imaginamos nosotros. Y a mí me pueden prestar un humilde casa en Chile. Allá le prestan un departamento también. ¿Tú tienes casa en el cuarto? No, señor. Yo tengo un castillito en la... ...italiana. Francesa. Sí, yo también tengo un castillito. ¡Chula! Pero es esta técnica para cualquier emergencia. Pues bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos que siempre son informativos, también de reflexión. Gracias, Loreta. Gracias, Fer. Don David, buenas tardes. David, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que la torreta que está aquí en la puerta... No nos haya venido. Hasta pronto. Seguimos en contacto. Hasta luego. Adiós. Gracias.